no vamos ok creo que todo está bien se puede de la cara, no veo tan oscuro, ok. Bueno, las noticias de hoy son sobre las personas que se tomó una foto con Diego Armando Maradona, prácticamente en sus últimos días, antes que estuviera bajo tierra, ¿no? Y bueno, se me hizo un antopostón. Bueno, si no respetan a sus ídolos, ¿qué se espera de los demás, no? Así que vamos con la noticia y bueno, si están interesados, quédense, que vamos a decir unos cuantos detalles. Diego Molina saltó a la fama luego que se sacara una foto con el cuerpo de Diego Maradona. Dentro de la traud aún no se conoce su paradero, pero sí otros detalles de quienes incluso lo tienen tras las rejas. Molina estuvo con el cuerpo sin vida del Pelusa porque trabajaba para la empresa Pinier, que está ubicada en la avenida de San Martín, la Panternal, que fue autorizado por Claudia Villafaña y sus hijas, Dalma y Anina, para que recibieran el cuerpo luego de la autopsia, ¿no? Bueno, en la relación de la familia con esta empresa venía desde hace años, desde hace años atrás, porque según la gente ellos estuvieron a cargo de las honras y las funeres de la doña Tota y don Diego. La madre y padre de Diego Armando, lo que les generaba la confianza. Diego Molina, bueno, o sea que ellos lo conocían desde hace tiempo a la empresa. O sea, bueno, y aquí podemos ver que Diego Molina, que es el que se tomó la foto con Diego, se desempeñaba en la organización como el jefe de Serpelio, por lo que debía tener cuidado con el cuerpo de Maradona y trasladarlo hasta la Casa Rosada. También te puede interesar esta información que también encontré, que en algunas imágenes que se le ve a Molina dentro del vehículo, que se transportó a Maradona y después lanzando el ataúd hasta el interior del lugar, en el que fue velado y acompañado por los argentinos, es muy fácil de reconocer por su contextura gruesa y su cabeza raspada. O sea que tuvo un buen rato con él y según el trascendido de los medios argentinos, el hombre ya fue despedido de su cargo, pero el paparazzi afirma que esta empresa tuvo que hacer una parada funeraria a tres arroyos para estar el cuerpo mientras organizaban con todo en la Casa Rosada. Incluso en ese lugar, otras dos personas se tomaron posto de este estilo. Bueno, a lo último pues, podemos decir que el abogado de Maradona, Matías Morla, que es la persona que acompañó los procesos legales de Diego Armando Maradona en sus últimos años, en sus redes sociales publicó dos mensajes directos contra Diego Molina, a quien la calificó de canalla y dejó muy claro que intentará ponerlo tras las rejas. Bueno chicos, espero que les haya gustado este directito de Noticias Express, espero que les guste y bueno, que lo compartan y les den like. Así que, chao y cuídense.